Ven, te cuento de una vez Tu descanso es de la cama de mis pies Ven, te cuento un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Enamorados Qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre Fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Oh All right, all right, baby Pretty boy, dirty boy, baby Me baila y me seduce Cuando le apagan las luces Ella se luce Y yo se lo hago otra vez Ey, ey Y hago tantos tiempos mirando reaccionar Dime qué estás esperando, baby No hay demora Pégate a mí De rico a mí No dejes que pasen las horas Te ocurre y me arrebatá Tu sonrisa me atrapá Quiero tenerte siempre Y no dejar de sola Esta historia no se acaba Me vamos pa' mi cama Esta noche tú te demoras Y me dio una vez Y es que en el mundo tuyo ya estaré Todo lo que pides te haré Y esta noche tú te demoras Si tú quieres te dañamos Si tú quieres nosotamos Para sacarnos No hay demora Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Si tú quieres nosotras Y no quieres por donde te llevo Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá No hay demora Gracias.